Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a insertar calendarios flotantes para seleccionar diferentes fechas en su hoja de cálculo de Google Sheet esto en realidad es muy sencillo pero nos ofrece una serie de opciones para que se acomoden a lo que queremos realizar bien vamos a comenzar ahora sí con esto yo voy a acercar un poquito más para que tengan una mejor visión ahí lo tenemos acá voy a poner fecha y dos puntitos aunque lo vamos a poner fecha y dos puntitos y a la celda de la derecha columna C fila 2 le vamos a cambiar el color de fondo para diferenciarlo por ejemplo este verdecito y acá es donde vamos a insertar nuestro calendario flotante como lo hacemos nos dirigimos a la pestaña datos un clic y nos vamos a la opción que dice validación de datos o un clic en validación de datos y acá miren en criterios a la derecha tenemos una lista y vamos a seleccionar la opción que dice fecha damos un clic acá y para nuestra primera prueba lo vamos a dejar tal y como está pero acá tenemos más opciones que ya lo vamos a ver ahora pero vamos a ver qué es lo que pasa le dejamos en fecha le damos en guardar y con dar dos veces clic una dos quiero que observen que el calendario flotante y ya te apareció acá y puedes seleccionar cualquier fecha quieres volverlo a abrir dos veces clic y nuevamente tenemos el calendario flotante acá en la parte derecha superior de nuestro calendario tenemos dos flechitas a la izquierda y a la derecha para navegar en los siguientes meses y así podamos pasar a otros años miren ahí lo tenemos bien yo voy a seleccionar por ejemplo el 9 de mayo del 2022 y ya me acaba de insertar ahora vamos a ver qué opciones nos ofrece las fechas no en este caso el calendario flotante flotante damos un clic en datos nos vamos a validación de datos y nuevamente acá miren criterios siempre va a ser fecha para insertar el calendario flotante y a la derecha tenemos una serie de opciones que con sólo leer ya podemos intuir qué es lo que va a hacer por ejemplo si seleccionamos igual a en este caso vamos a seleccionar igual a a la derecha me abre miren a la derecha me abre un recuadro para poner la fecha que sea exactamente igual a la que yo quiero que vaya y de esta manera podría obligarle a que me inserte una fecha igual o también podría evitar e ingresar otras fechas que no sean igual a la que vamos a insertar por ejemplo yo voy a poner la fecha actual voy a poner 12 del 05 del 2022 le damos en guardar miren le damos en guardar y quiero que observen que ya me está validando me dicen el contenido de esta celda infringe la regla de validación si yo le doy dos veces clic y si pongo la fecha de bueno de hoy día que es 12 de mayo del 2022 ya no me va a arrojar ese error miren ya no me arroja ese error porque no me arroja ese error porque aquí en validación de datos le estamos exigiendo que sea igual a esta fecha para eso está esta función igual a en cambio si ponemos otra fecha miren 13 ya me arroja este error pero también tenemos más opciones vamos a ver vamos a darle en datos validación de datos y quiero que observes que acá me dice miren si los datos no son válidos lo que está haciendo ahora solamente me está mostrando ese mensajito a la derecha no pero yo también puedo rechazar esa entrada yo también puedo bloquear si es que no me pone una fecha que sea igual a la que estoy poniendo acá entonces le damos rechazar entrada le damos en guardar y dos veces clic miren le voy a poner en 12 me permite dos veces clic si yo le pongo en 13 vamos a ver qué pasa un clic y miren me salta este mensaje de error o sea ya me está rechazando cualquier valor que no sea igual a el valor que le acabamos de poner dos veces clic miren si le pongo nueve nuevamente error dos veces clic y si le pongo 12 si le pongo dos es la única fecha que me permite ingresar ok vamos a ver qué más opciones tenemos nos vamos a datos nos vamos a validación de datos y acá miren podríamos seleccionar también apariencia le damos un clic y le vamos a poner miren introduce una fecha igual a podemos cambiarle de texto si deseamos pues podemos poner la fecha la fecha tiene que ser igual a dos puntitos le damos en guardar y si seleccionamos cualquier otra fecha dos un clic miren ya me salta el mensajito que yo lo acabo de agregar no a la fecha tiene que ser igual a bien es como una validación bien vamos a ver nuevamente en datos nos vamos a validación de datos y si yo cambio acá miren si yo cambio acá antes de él por ejemplo antes de él miren cualquier fecha antes del 12 del mar de mayo del 2022 entonces va a ser válida si la fecha es mayor a esta fecha es después entonces me va a mandar me va a mandar el cuadro de error no le damos en guardar miren vamos a poner la fecha tiene que ser antes de y le damos en guardar dos veces clic si le damos 11 miren perfecto ok ya no me salta error dos veces clic si le doy 12 también me va a saltar el error porque tienen que ser antes del 12 de mayo miren damos un clic y me salta mi error ok así funcionan los calendarios de google sheet dos veces clic si le doy 26 miren ha ocurrido un problema y ahí lo tenemos y aceptamos y de esta manera vamos a dar dos veces clic perdón perdón vamos a ir a la pestaña datos validación de datos y de esta manera podemos ver cuál de estas condiciones se presta para nuestro calendario pero la más usada la que siempre usado es una fecha válida para que tenga una libertad para que el usuario tenga una libertad de elegir cualquier fecha no que es lo más adecuado es una fecha válida miren le damos en guardar y ahí lo tenemos puede seleccionar dos veces clic cualquier fecha pero miren pero si por ejemplo acá lo cambio miren acá solamente hay 12 meses no yo le pongo 13 bien es una fecha inválida le doy enter y miren ya me salto el cuadrito de error ok o sea no me permite ingresar una fecha que no sea válida bien y eso sería todo si tienen alguna duda alguna pregunta pueden comentar este mismo vídeo para yo responder bien no se olviden de suscribirse a su canal el Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no